Hola, ¿qué tal compañeros de la Cuarta Transformación? El día de hoy me encuentro con el compañero Sentinela y estamos invitándolos a que este 1 de agosto digan sí a la consulta, salgan con su credencial de elector, participe y sí por la democracia. Compañero Sentinela. Hola, ¿qué tal? Mi estimada Cafecito Films, pues aquí estamos también llamando a votar a la gente por el voto masivo por el sí, para votar con V y votarlos a chingar a la loma a los expresidentes porque aquí nada más les quiero ocupar este espacio. Si no te indignó la falla o la deuda económica que nos dejó Salinas en el 94, si no te indignó la matanza de Actial con Cedillo, si no te indignó la compra del Toallagate con Vicente Ford, si no te indignó la matanza o el genocidio que se creó con Calderón y si no te indignó el robo que se ha hecho a Pemex con Lozoya, y con Peña Nieto, yo no sé qué chingate tiene que indignar. Pero lo único que les puedo pedir es voto masivo por el sí para el juicio en contra de los expresidentes, apoyemos al canal del Cafecito Films y también vénganse a ver el canal del Sentinela Informa para que todo mundo nos estemos apoyando y voto masivo por el sí para votar a favor del juicio en contra de los expresidentes. Pues gracias compañeros Santilena y hasta luego. Bye chicos.